Tras el lanzamiento de Quantum of Solace para las consolas de séptima generación, Activision, empresa que poseía la licencia de James Bond, apostó por la vieja confiable y en el año 2010 publicaron el remake del legendario GoldenEye 64 para el Wii, el cual tomaba lugar en la actualidad y presentaba a Daniel Craig como el protagonista. Un año más tarde llegó GoldenEye Reloaded, el remaster del título para Wii para Xbox 360 y PlayStation 3. En este video veremos si GoldenEye Reloaded supera al original y si logra destacar como uno de los mejores juegos protagonizados por James Bond. GoldenEye Reloaded cuenta la misma historia que el filme de los 90 protagonizado por Pierce Brosnan. El satélite GoldenEye ha caído en manos peligrosas y James Bond debe recuperarlo antes de que sea demasiado tarde. No sin antes enfrentarse a un fantasma de su pasado. Es innegable que Eurocom la tenía difícil con este título, pues el GoldenEye original dejó la vara muy alta y revolucionó el género de los shooters. Pues déjenme decirles que pueden relajarse ya que Eurocom entregó un producto digno que si bien no revoluciona el género del shooter, consigue capturar la magia de las películas de James Bond y es muy entretenido. Primero hay que sumergirnos en el gameplay. GoldenEye Reloaded es un shooter en primera persona muy similar a Call of Duty. Es cierto que faltó innovación en este apartado, pero también puede aplicar el dicho de para qué arreglar algo que no está roto. El sistema es funcional, divertido y muy accesible. También se agradece que el título constantemente te ofrece la oportunidad de pasar los niveles de forma sigilosa, ya que hace que la experiencia sea más emocionante y variada. Desgraciadamente, siento que Eurocom pudo haberle sacado más provecho a esta mecánica, ya que el juego no te recompensa por ser silencioso y paciente. Algo que sentí que faltó fueron los niveles de conducción. Sí, en una parte del título hay un segmento sobre rieles y tenemos la oportunidad de manejar un tanque por las calles de San Petersburgo. Sin embargo, estamos ante uno de los peores niveles del juego, ya que todo es muy lineal y exagerado. Asimismo, carecemos de la libertad que nos daba el GoldenEye original. Lo peor de todo es que en varias ocasiones el juego nos ilusiona con cosas que no llevan a nada. Por ejemplo, al final del nivel del club, cuando la policía llega y Bond se sube a una motocicleta. A pesar de este problema, el gameplay no decepciona. La historia del juego está bastante bien. Cuenta la misma que la cinta de 1995, pero hay unas cuantas novedades que se aprecian. Por ejemplo, algunos giros en la trama y la inclusión de nuevas situaciones. Pasemos a los personajes. El James Bond de este juego me quedó de ver. No tiene carisma y casi no habla. Básicamente, tenemos a un protagonista genérico de cualquier Call of Duty. Lo que sí me gustó fue su modelo de personaje, pues se parece mucho a Daniel Craig. Kirstie Mitchell como Natalia Simonova está bien. La actriz da una buena actuación. Desafortunadamente, el personaje la tiene muy limitada, ya que a diferencia de la película, la nueva Natalia no tiene personalidad. Lo mismo aplica con Alec Trevelyan, el general Urumov y Xenia Onatop. No tienen carisma, pierden todo lo que hizo destacar a sus versiones cinematográficas, sus motivaciones son inexistentes y no son memorables. Lo único que me gustó de Xenia fue su muerte, porque es casi tan buena como la de la cinta. Para mí, fue un acierto que hayan creado nuevos modelos para estos personajes clásicos, porque hubiera sido muy extraño ver interactuar a Daniel Craig con los actores anteriores. En el apartado sonoro, GoldenEye Reloaded cumple. A excepción de Daniel Craig, quien claramente solo prestó su voz para el juego por contrato, los demás actores están comprometidos con el proyecto y entregan actuaciones sólidas. La banda sonora del título está bien, hay pocas composiciones interesantes que le dan vida a los momentos de acción y capturan la magia del bon cinematográfico, pero en general estamos ante un trabajo cumplidor que a veces peca de genérico. Al igual que el soundtrack, gráficamente GoldenEye Reloaded cumple. Si lo comparamos con otros juegos de la época, se queda corto. Aún así, los modelos de personajes son buenos, los escenarios y las armas están llenos de detalles y si lo comparamos con la versión de Wii, la mejora es abismal. En este apartado, el juego me dejó satisfecho. GoldenEye Reloaded también ofrece un modo multijugador. El modo en línea no lo pude jugar porque los servidores ya fueron cerrados, pero el modo pantalla dividida lo disfruté mucho junto a mis amigos. El diseño de niveles es muy bueno y se agradece la inclusión de personajes clásicos de la saga. Aún así, prefiero el multijugador de Sursor 7 Legends, pues en dicho juego las partidas se desarrollaban en escenarios icónicos de la franquicia. A diferencia de la versión de Wii, en GoldenEye Reloaded podemos encontrar las misiones MI6, pequeños desafíos que se llevan a cabo en niveles de la historia principal en los cuales tenemos que realizar ciertas tareas. Se enfocan en sigilo, eliminación, defensa y asalto. Estos desafíos son muy breves, pero consiguen ser entretenidos y te ponen en aprietos en más de una ocasión. Debo admitir que los disfruté bastante y me parecieron un sólido añadido. Ahora toca hacerse la gran pregunta. ¿Reloaded supera al clásico GoldenEye 64? A mi parecer la comparación es muy injusta, pues el GoldenEye original es un producto de su tiempo y si bien sigue siendo entretenido jugarlo en la actualidad, es innegable que no ha envejecido muy bien. Sus gráficos ya son obsoletos y la inteligencia artificial aliada deja mucho que desear. Miren, ambos juegos son buenos. Claro, el original revolucionó el shooter y propuso cosas nuevas. Reloaded no hace esto y puede ser algo genérico, pero también es buen juego. Mi consejo es, ahorrense las comparaciones y simplemente disfruten ambos productos. En conclusión, GoldenEye Reloaded es un buen videojuego de James Bond. Su historia es fiel a las raíces y consigue ser interesante. Su gameplay es divertido, gráficamente luce bien y en el apartado sonoro cumple. Desafortunadamente los personajes son muy planos, no hay gadgets y se nota que faltó innovar en varios aspectos. Es cierto que esto lo aleja de ser uno de los mejores juegos de CS7. Aún así, vale la pena, tiene varios elementos de la fórmula Bond que le dan un toque más cinematográfico a la experiencia y se lo recomiendo a todos los fanáticos de James Bond. ¡Gracias!